Hola, bienvenidos a nuestro canal Tome Vinos en Youtube. Mi nombre es Valentín Checa y hoy vamos a hacer la cata de un vino de la denominación de origen Trioja. Este vino se llama Siglo III a.C. y bueno, explicar un poquito el porqué de este nombre y bueno, mostrar la botella. El nombre Siglo III a.C. es un vino de autor de la bodega Veronia. Bueno, explicar el porqué los verones, pueblo guerrero, fueron los primeros pobladores de la Veronia, lo que hoy se conoce con el nombre de la Rioja, que hace nombre al honor de la bodega. Vamos a abrir el vino para pasar a su cata y explicar también qué pasaba un poquito en este siglo III a.C. que es muy conocido por las bacanales que realizaban los romanos, esas fiestas paganas en las que el vino estaba presente, esas ofrendas al dios baco, dios del vino, en las que había comida, mucho vino y sexo. Vamos a abrir la botella. Recordemos, siglo III a.C. El nombre de este vino es un nombre de un vino de autor. Este vino permanece 15 meses en barrica de roble americano, francés y búlgaro. Os muestro la contraetiqueta para que veáis esa etiqueta genérica de Rioja. Y bueno, vamos a pasar a la cata. Pasamos a servir el vino. Bueno, y en primer lugar vamos a ver el color de este vino. El color de este vino es un color rojo picota, con un color muy oscuro y un ribete violáceo. Un color muy vivo. No hemos hablado de la añada de este vino, es un 2008. Y en el nariz, bueno, pues nos aparecen las frutas maduras. Las moras, las rosellas. Las ciruelas negras. Un toque también especiado. Como puede ser el de la pimienta. Bueno, vamos a probar el vino. Boca es un vino fresco. Es un vino mineral. Es un vino en el que nos aparece, en la retronasal, nos aparece el tabaco, la vainilla. Los cueros también. Bueno, es un vino que paso... Invito a que pasen a probar en nuestras tiendas. Ya saben, nos pueden encontrar en tomevinos.com o en nuestra tienda de Majadahonda, Las Rozas, Torrelodones y Pozuelo. Muchas gracias, un saludo y ya saben... Tomen vino.